... ...se avecina tragedia gorda en el Carnaval de Cádiz. La Unión Europea prohibirá la purpurina, entre otros productos, prácticamente ya, por su alta contaminación por microplásticos. Nada más conocerse esta noticia, seguro que ya se ha producido algún ingreso de urgencia en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz de algún comparsista o corista, los chirigoteros la usamos menos, me refiero a la purpurina, claro está, en depresión por no saber con qué se va a poder decorar la cara, el próximo carnaval. El tema es grave porque la prohibición de la purpurina entra en vigor dentro de 20 días y a no ser que en estas próximas dos semanas los comparsistas y coristas pasen a comprar purpurina en barriles de petróleo en lugar de los tradicionales tarritos pequeños, me temo que las caras de numerosos carnavaleros van a brillar mucho menos en el carnaval del 2024. Y es que la purpurina, pese a su incomodidad, es un elemento clave en el maquillaje de los comparsistas y coristas. Si se prohibiera, por ejemplo, el maquillaje rojo no habría problema porque los cachetes de los comparsistas se podrían enrojecer con el lápiz de labios o incluso con una guantada del director de la comparsa a cada uno justo antes de que se levante el telón. Pero la purpurina es otra cosa y eso que es un elemento altamente resultón pero muy molesto. Los que en alguna ocasión la hemos usado sabemos que quitarse la purpurina completamente es más difícil que tirar un penalti con un globo. Por más que te laves, siempre queda alguna mijita brillante en la cara aunque te des con rotaflex con dico gordo, que eso no hay manera de quitarlo del todo. Y esa mijita de purpurina que se te queda en la cara brilla como el dios Ra de los egipcios cuando le pega el sol y es capaz de dejar con los ojos como el maestro de Kung Fu al que tengas al lado si no lleva una Ray-Ban de las gordas. La purpurina es un producto de difícil sustitución en el carnaval de Cádiz, la verdad. Se ve que los rectores de la Unión Europea no han visto ninguna final del fallo de los últimos 30 años y no son conscientes de la dimensión de esta tragedia para nuestra fiesta. Ese comparsista y uócorista poco agraciado con la cara llena de purpurina era otra cosa. Ese careto que ya no se ve ni en los tarros de veneno se veía disimulado con tal brillo que tú no sabías si estabas viendo a un comparsista mellao o a una bola de espejo de esas de las discotecas. Me come la duda de cómo se va a resolver este serio problema para el carnaval de Cádiz. A lo mejor urge convocar de inmediato una reunión en Bruselas entre la presidencia de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y una comisión de comparsistas integrada por Ángel Subiela, Ed Carly, El Ramón y Nandi Migueles y Luis Rivero y Fali Patrana por parte del mundo de los coristas. Porque en el carnaval de Cádiz puede faltar el vino para los coristas que se beben cubatas, puede faltar la guitarra que se canta a pelo como antaño, puede faltar el jurado que no se notaría, pueden faltar las ninfas que se perdieron y no pasó nada. Pero la purpurina es patrimonio universal del carnaval de Cádiz y eso es intocable. Que hay parejas en Cádiz que se conocieron un domingo de carnaval y se casaron hace más de 30 años y todavía ella lleva en un cachete una mijita de purpurina que llevaba a su marido en la cara en ese primer beso que le dio en la carpa. Si se confirma esta noticia, esto es una tragedia gorda para el carnaval de Cádiz y por supuesto del de otras tierras.